Muy buenas mecánicos y mecánicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos y bienvenidas un miércoles más a una nueva clase de mecánica y hoy vamos a seguir con la sección de transmisiones donde ya sabéis que estamos viendo todo el curso natural del movimiento una vez ya se ha generado en el motor, en la primera clase vimos el embrague, en la segunda vimos la caja de cambios manual que si no lo habéis visto os dejo los enlaces en la descripción del vídeo y hoy vamos a ver la transmisión automática así que le damos paso a la intro y empezamos Bueno, empezamos a hablar de las transmisiones automáticas las transmisiones automáticas tienen la misma misión que las transmisiones manuales la cual es adecuar las revoluciones del motor a la velocidad de la marcha lo que la diferencia principal es, como su propio nombre indica, que lo hace de manera automática con este sistema, con las transmisiones automáticas encontramos tres ventajas respecto a las transmisiones manuales la primera es una facilidad de conducción, puesto que eliminamos el constante accionamiento del embrague subir y bajar de marchas y solo nos limitamos a acelerar y a frenar la segunda ventaja que tenemos es un menor mantenimiento, puesto que al eliminar todo el kit de transmisión la cadena, el piñón y la corona, eliminamos también el mantenimiento que este sistema requiere ya sabéis, lubricaje periódico, sustitución, etc. la última ventaja que también obtenemos con las transmisiones automáticas es la capacidad de poder fabricar motores más sencillos lo cual nos permite bajar los precios de producción y con ello bajar los precios de venta de la moto esto último lo entenderéis mejor si os lo enseño por ejemplo, aquí tenemos un motor de una Honda CBF 250 y veis por aquí el cilindro, la culata, la caja de cambios que iría aquí dentro aquí iría el embrague y toda la piñonería veis que es un motor muy compacto y por ello bastante complicado de fabricar sin embargo, si venimos por aquí este es un motor de una scooter, concretamente de una Daelim 125 y veis que es mucho más sencillo aquí es donde iría la transmisión automática que ahora os enseñaré en la scooter y aquí vemos la culata y cilindro nada más, este que es el eje del cigüeñal y aquí detrás que es donde iría la rueda enganchada veis que es un motor mucho más sencillo de fabricar ¿dónde se sitúa en el motor la transmisión automática? pues por norma general se sitúan en la parte izquierda inferior de la moto justo detrás de esta tapa es donde se esconde la transmisión automática por norma general se ancla al cárter mediante toda la periferia de tornillos y en algunas motos normalmente en las de baja cilindrada incorporan una pata de arranque la cual nos sirve para arrancar la moto de manera manual si quitamos esta tapa podemos ver todo el conjunto de la transmisión automática aquí ahora lo desmontaremos lo explicaremos más detalladamente pero ya podemos ver el variador y el embrague y como hemos visto en la tapa se nos queda la pata de arranque para poder arrancar la moto de manera manual y con ella se nos queda toda la piñonería con ello lo que hacemos es accionar el variador el cual mueve el cigüeñal y con esta manera arrancamos la moto vamos ya a desmontar la transmisión automática que sé que tenéis muchas ganas ya de verlo entonces para desmontarlos de la moto simplemente nos limitamos a quitar las dos tuercas que anclan el variador y el embrague esto se puede hacer de dos maneras porque cuando nosotros giramos la tuerca tenemos el inconveniente de que nos gira todo el sistema como no está anclado nos giraría todo entonces lo podemos hacer de dos maneras una sujetándolo con un útil el cual nos ancla el variador y ya con una llave ya podemos aflojar la tuerca o con una pistola de impacto la cual nos afloja la tuerca sin movernos el variador yo ya lo tengo flojo entonces voy a desenroscar las tuercas y veréis lo sencillo que es desmontarlo aquí ya tenemos las tuercas fuera sacamos esto ahora sacamos todo el conjunto del embrague y sacamos todo el conjunto del variador aquí lo tenemos ya tenemos toda la transmisión automática encima de la mesa así que ya nos vamos a ir al banco de herramientas y os lo explico ya todas las partes y el funcionamiento venga bueno pues ya estamos con toda la transmisión automática encima de la mesa y lo primero que vamos a hacer antes de explicar el funcionamiento va a ser explicar todas las partes que lo componen lo he distribuido de la siguiente manera aquí vemos el variador y aquí vemos el embrague aunque la manera técnica de decirlo es polea conductora y polea conducida puesto que el variador es el que genera el movimiento y el embrague el que lo recibe mediante la correa entonces a partir de ahora lo vamos a llamar de la manera técnica de polea conductora y polea conducida entonces vamos a ver qué piezas forma la polea conductora bueno pues si hacemos todo el despiece completo vale aquí lo desmontamos todo por completo y observamos las siguientes piezas lo primero que vemos es la polea fija vale esto de aquí se llama polea fija y sirve para guiar la cadena o sea la cadena no la correa y que no se salga hacia el exterior luego más tarde vemos el funcionamiento esta polea contiene unas asas las cuales con el movimiento sirve de turmina y sirve para refrigerar todo el conjunto de la transmisión automática vamos con esta pieza de aquí la cual se llama polea móvil esta polea se desplaza mediante el bulón el bulón iría colocado de esta manera en contacto entre la polea móvil y el eje del cigüeñal y nos haría este movimiento la polea móvil la cual desplaza sobre la polea fija la correa aumentando o disminuyendo su diámetro dentro de la polea móvil encontramos estos alojamientos los cuales se ubican los rodillos los rodillos son estos cilindros de aquí los cuales se colocan dentro de la polea móvil y actúan por fuerza de inercia es decir, los rodillos se desplazan por toda la rampa según tengamos mayor o menor inercia en el cigüeñal y por lo tanto en la polea conductora por último, la última pieza que tenemos en la polea conductora es la tapa la tapa, como su propio nombre indica la función que tiene es almacenar los rodillos dentro de la polea móvil entonces, colocaríamos todos los rodillos en sus rampas dentro de la polea móvil y por la parte de detrás colocaríamos la tapa aparte de hacer que no se salgan hacia afuera también sirve para que la polea móvil tenga recorrido ¿vale? muy importante también el contacto entre la polea móvil y la tapa se hace mediante estas gomitas ¿vale? muy importante porque sin esto no funcionaría bien la polea conductora ¿vale? estas gomitas o silent blocks como queráis llamarlo se colocan en la tapa ¿vale? y como os digo son lo que están en contacto entre la tapa y la polea móvil esto por un lado ahora luego veremos todo el funcionamiento incluso lo montaremos en la moto para que os quede un poco más claro ¿vale? pero vamos con la polea conductora entonces hemos visto que la polea conducida recibe el movimiento del cigüeñal y lo transmite la polea conductora mediante la correa ¿vale? esto es simplemente una correa normal ¿vale? ¿qué correa es mejor para mi moto? ¿qué correa tengo que comprarle a mi moto? la que marca el fabricante no tiene más misterio ni una correa más ancha ni una correa más estrecha ni más larga ni más corta la que marca el fabricante es que yo Nacho le he montado un variador Malossi he trucado mi moto bueno pues entonces tienes que montar la correa que dicta el manual de ese variador ¿vale? puesto que la polea conductora genera una fuerza genera un estrés a la correa entonces todas las correas van estipuladas ¿vale? si yo monto un variador Malossi un variador Polin en la marca que sea para la Aprilia SR50 tengo que montarle la correa que me marque ese variador ¿vale? entonces no tiene más una correa ¿vale? y vamos con la polea conducida también conocido como embrague en primer lugar podemos tapar podemos sacar dos partes ¿vale? todo lo que sería el conjunto del embrague y la campana ¿vale? vamos primero con la campana que es la más sencilla de explicar la campana es la que está la que se hace solidario con el eje de la rueda ¿vale? mediante este estriado no sé si lo veréis en la cámara pero en el diámetro interior de la campana lleva un estriado este estriado se hace solidario con el eje que es solidario a la rueda entonces podemos decir que la campana es la que transmite el movimiento de todo el conjunto del embrague a la rueda vamos con el conjunto del embrague y así en primer lugar podemos ver las poleas ¿vale? que es igual que la polea conductora ¿vale? tenemos una polea fija que es esta de aquí y una polea móvil ¿vale? si veis y accionamos el embrague vemos que esta polea es la fija y esta polea es la móvil ¿vale? estas dos poleas son las encargadas de conducir la correa puesto que la correa iría por aquí ¿vale? por aquí en centro entonces la polea fija evita que la correa se vaya para allá por dentro del motor y la polea móvil evita que la correa se vaya por aquí por todo el sistema del embrague ¿vale? al desplazarse la polea móvil hace que el diámetro de la correa aumente o disminuya que esto lo veremos más adelante más partes del embrague aquí podemos encontrar las zapatas las zapatas son las que entran en contacto con la campana transmitiendo o interrumpiendo el movimiento las zapatas actúan por fuerza centrífuga es decir cuando la correa alcanza cierta velocidad es más fuerte la fuerza centrífuga que la fuerza que ejercen los muelles de las zapatas por lo tanto las zapatas se expanden por la fuerza centrífuga y entran en contacto con la campana y ya la campana ya como hemos visto transmite el movimiento a la rueda es muy complicado de accionar voy a ver si lo puedo accionar vale pero no es prácticamente imposible los muelles están bastante duros entonces simplemente la campana todo el embrague todo el conjunto del embrague giraría vale y la fuerza centrífuga expandería las zapatas el cual entrarían en contacto con la campana y ya transmitirían el movimiento más cosas el muelle de contraste el muelle de contraste vale pero para ello tenemos que desarmar más por completo el embrague entonces nos vamos al banco de herramientas y os enseño a desmontar por completo el embrague para desmontar el embrague lo que tenemos que hacer es quitar esta tuerca vale y así podemos sacar el muelle de contraste y así os lo puedo explicar ¿cómo sacamos esta tuerca? bueno pues yo lo que hago de manera así casera por así decirlo es en un gato vale me coloco la tuerca vale y con mucha fuerza desenrosco ahí ahí está desenrosco el embrague vale ahora tenemos que tener mucha precaución a la hora de acabar de soltarlo puesto que nos puede saltar dependiendo de la fuerza que tenga el muelle de contraste nos salta con fuerza o con menos fuerza entonces lo vamos a ir desenroscando muy poco a poco y haciendo bastante presión vale hasta que ya acabemos de desmontar ahí está vale hasta que ya nos salga todo el conjunto entonces nos volvemos a la mesa y os lo explico ya tenemos todo el embrague por completo desmontado entonces aquí este es el conjunto de zapatas vale y si le damos la vuelta aquí vemos los muelles que sujetan las zapatas vale entonces cuando la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza que ejercen estos muelles las zapatas se abren y entran en contacto con la campana vale esto iría así por lo tanto aquí debajo vemos este gran muelle y este muelle se llama el muelle de contraste ¿qué función tiene este muelle? pues tiene la función de siempre ejercer fuerza sobre la polea móvil veis esta es la polea móvil que ejerce este movimiento entonces el muelle de contraste siempre está haciendo fuerza sobre la polea móvil vale y pues poca cosa más ya lo tenemos todo desmontado y estas serían todas las piezas que forman la transmisión automática para montarlo pues todo lo contrario colocamos el muelle de contraste colocamos el porta zapatas y ahora tenemos que ejercer mucha fuerza así hasta liberar la rosca y ahora buscar un operario que nos introduzca la tuerca ahí vamos a ver ahí venga tú puedes colocarlo ahí muy bien ahí ahí ya no se nos sale vale y así ya no se nos saldría ahora colocaríamos otra vez la tuerca en el gato vale giraríamos y apretaríamos entonces seguimos montándolo y me he traído este motor el scooter que hemos visto antes para así montarlo en un motor real y que comprendáis con mayor facilidad el funcionamiento entonces nos hemos quedado que ya tenemos la tuerca del embrague apretada vale entonces ahora colocamos la campana vale esto va así de suelto y este es el primer elemento que montamos en la moto vale lo que lo tenemos que montar ya con la correa vale la correa bueno podemos montarlo sin la campana vale la correa os aconsejo que hagáis fuerza veis como estoy haciendo fuerza yo hasta que se meta hacia adentro vale y entonces ya lo montamos en la moto vale lo dejamos así montado en la moto vale y ya podemos colocarle la campana vale lo centramos con el estriado con el estriado que tiene el eje que ya mueve la rueda y colocamos la campana vale esto por un lado ahora vamos con el variador para montar el variador vale tenemos todas las piezas por aquí esparcidas lo primero que hacemos es colocar los rodillos vale colocamos los rodillos en sus rampas alojadas en la polea móvil vale por lo normal son seis rodillos seis rodillos para motores de baja cilindrada vale colocamos muy importante los sealant blocks en la tapa vale colocamos los sealant blocks vale en este caso son tres y montamos la tapa en la polea móvil normalmente tiene unas guías y simplemente tenemos que dejarlo caer así vale entonces ahora colocamos el bulón dentro del variador y colocamos todo el conjunto del variador en la moto vale ahora pasamos la correa vale que se nos puede quedar algo destensada vale pero no os preocupéis que eso luego al arrancar la moto ya se nos acaba de tensar ahora con la correa así colocada lo que tenemos que hacer es colocar la polea fija vale colocamos la polea fija y ya lo tenemos colocamos todo para poner la tuerca y por último enroscamos también la tuerca de la campana así es como montaríamos toda la transmisión automática en la moto ahora que ya sabemos qué partes forman la transmisión automática y cómo se monta en la moto vamos a ver lo más importante que es cómo funciona y para ello hueva lo que necesito es una buena pizarra bueno hemos visto que tenemos una polea conductora y una polea conducida vale y con ellas se transmite el movimiento mediante una correa vale como vimos en las transmisiones manuales cuando la polea conductora es de pequeño diámetro y la polea conducida de mayor diámetro obtenemos mucha fuerza pero poca velocidad lo cual es ideal para empezar la marcha esto es igual que con las bicis y al revés cuando tenemos mucho diámetro en la polea conductora y poco diámetro en la polea conducida tenemos muy poca fuerza pero mucha velocidad podemos decir que el primer caso era la primera marcha y el último caso la sexta marcha por ejemplo entonces lo que nosotros queremos es tener muy poco diámetro al principio en la polea conductora y gran diámetro en la polea conducida todo lo contrario luego queremos mucho diámetro en la polea conducida y poco diámetro en la polea conductora ¿cómo conseguimos eso en la transmisión automática? pues lo conseguimos mediante los rodillos y mediante el muelle de contraste si lo vuelvo a desmontar vamos a coger como ejemplo el variador nos imaginamos que esto es en la moto y así es la posición de reposo es decir la correa hace un diámetro pequeño hace un diámetro pequeño lo cual es mucha fuerza y poca velocidad ¿cómo conseguimos que aumente el diámetro mediante el desplazamiento de la polea móvil a medida que nosotros vamos acelerando la polea móvil se va moviendo y va empujando la correa la cual va abriendo su diámetro y hemos pasado de un diámetro pequeño a un diámetro grande y como conseguimos desplazar la correa que la polea móvil se mueva mediante los rodillos vale a medida que la fuerza centrífuga va haciendo efecto los rodillos van desplazándose sobre la rampa la cual es se van abriendo va empujando la tapa y por ende se va abriendo el variador es decir el variador el movimiento que hace es este a ver si os lo puedo enseñar bien este es el movimiento que hace el variador vale lo cual te va empujando la correa hacia el interior o hacia el exterior vale lo cual te va aumentando el diámetro de la correa y con ello te va aumentando la relación de transmisión entonces a medida que vamos aumentando el diámetro de la polea conductora vamos reduciendo el diámetro de la polea conducida que es lo que hemos visto antes con las dos poleas vale es decir en este caso en el embrague la correa iría por aquí vale y en posición de reposo tenemos un gran diámetro aquí vale pero a medida que la correa por aquí va estirando se va metiendo para adentro va contrayendo el muelle de contraste y se va metiendo para adentro entonces haría este efecto si nosotros lo hacemos de manera manual veis la correa se va metiendo se va metiendo hacia adentro entonces pasamos de un diámetro grande a un diámetro pequeño vale a medida que aumenta la velocidad entonces de este modo se va aumentando el diámetro de la polea conductora y disminuyendo el diámetro de la polea conducida lo cual hacemos que vaya aumentando la velocidad de la moto pero vaya reduciendo la fuerza así es como funciona la transmisión automática entonces por eso decimos que tiene infinidad de relaciones de transmisión puesto que no no tenemos una relación determinada sino tenemos infinita la correa puede tener infinidad de posiciones vale este es el funcionamiento que más me falta por explicar pues me falta por explicar cómo inicia la marcha la transmisión automática y esto es mediante las zapatas porque podemos tener la moto arrancada y que no se nos cale vale o acelerarla un poquito y que no avance por las zapatas cuando las zapatas están en reposo no están en contacto con la campana que es la que transmite el movimiento entonces puede girar libre que no transmite el movimiento ahora qué pasa cuando ya aceleramos la fuerza centrífuga vence la fuerza de los muelles las zapatas se expanden y entran en contacto con la campana y se empieza a transmitir el movimiento así es como funciona una transmisión automática espero que lo hayáis entendido y si no lo habéis entendido pues me lo dejáis en la caja de comentarios y pues bueno pues lo intento explicar de otra manera pero bueno simplemente es que jugamos con los diámetros vale al principio en bajas revoluciones nos interesa tener poco diámetro en la polea conductora y mucho diámetro en la polea conducida y a medida que vamos aumentando de velocidad nos interesa que estos diámetros se inviertan por último nos falta ver qué mantenimiento necesita la transmisión automática vale vamos pieza por pieza y la vamos analizando lo primero en la polea conductora lo que tenemos que ver son los rodillos el elemento de mayor desgaste son los rodillos vale puesto que se vuelven cuadrados vale por ejemplo este no es no a ver dónde estaba el que tenía más este vale si este lo veis veis que por esta parte no es excéntrico vale que ya está un poco desgastado si lo comparamos con uno normal vamos vemos que este es más círculo más circular que este vale esto es por el roce y entonces pues se vuelven cuadrados y con el tiempo hay que sustituirlos por el variador tenemos que comprobar que la rampa no esté muy desgastada vale y que el bulón se desliza perfectamente sobre el variador vale poca cosa más por el variador vale simplemente lo que más se desgasta son los rodillos la correa tenemos que comprobar que sea la indicada por el fabricante vale y muy importante también cambiarla cuando toca en las transmisiones automáticas no es un gran problema que se rompa porque simplemente nos dejaría tirados la moto tendríamos que llamar a la grúa pero bueno siempre es preferible que no se rompa vale por lo tanto sustituir a los kilómetros que indica el fabricante no exceder esos kilómetros y simplemente montar la que marca el fabricante por el embrague mantenimiento que tenemos que hacer limpiar la superficie de contacto de las zapatas vale porque siempre se llena de carbonilla se llena de polvo y si esto lo tenemos muy sucio las zapatas no conseguirán transmitir todo el movimiento y es como que lo típico que nos patina el embrague vale perdemos potencia por ahí por las zapatas se cristalizan vale y es conveniente lijarlas vale lijarlas un poquito con una lija suave para quitarle esa capa que se ha cristalizado vale y sustituirlas cuando están muy desgastadas por el resto poco más vale engrasar la parte de dentro vale siempre con con grasa y mantener los rodamientos en correcto estado por el resto poco más siempre la transmisión automática se suele ensuciar bastante pues bueno desmontarse la tapa limpiarlo todo bien y mantenerlo todo siempre bien limpio poco más creo que no me dejo nada más por explicar de la transmisión automática si te ha quedado alguna duda déjamelo en la caja de comentarios y yo vamos encantadísimo de intentar resolverlas y nada pues nos vemos cada miércoles con una nueva clase de mecánica y algún que otro domingo con algún vídeo variado espero que te haya gustado si es así dale a like suscríbete que es gratuito y bueno ya ves si hacemos una buena comunidad motera nos vemos al próximo vídeo chao